Estado por estado, ¿entiendes? Sí, 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 no, el país no hay cuarentena, pero solo está en estados, sí. Ok, ok, el país no está en cuarentena, cuarentena. El país no está en cuarentena, el país no está en cuarentena, el presidente está un poco loco, ¿no? El presidente, el presidente de ese país. Sí, 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 es loco, sí. Sí, pero bueno, 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 sí, por eso está en segundo lugar, está en segundo lugar, está en segundo lugar, en el ranking. Primero está Estados Unidos, luego... Por favor, más despacio. ¿Me escuchas, me escuchas? ¿Me escuchas? Ah, ok, ok. No, primero está Estados Unidos, en el nivel de estados. Y luego está Brasil. ¿Repitas, pero más despacio, por favor? Ah, ok, ok. Sí. Ok. No, digo que primero está... Sí, entiendo. Estados Unidos, y luego está Brasil. ¿No? Brasil. Estados Unidos, luego viene Brasil. Sí, en lo que es este infected. No escucho. ¿Me escuchas? ¿Aló? 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 ¿Están? Ah, ahí está. Ah, ah, aló. Hola, hola. La señal. Ahora sí, ahora sí está mejor, pero... Realmente que está en mi cuarto, y ahora está en el smugbook, y la señal es ahora, te pierde. Pero, Norman, ahora, ¿cuál veo? ¿Build connections aquí? ¿Build connections o fail connections? ¿Está bien? Ah, sí, sí. Ah, sí. Ah, trato otro... Sí, es... Trato otra habitación. Ok, ok. Ah, talán. Quizás es mejor. Ok. Ok, ok, Sam. Empecemos. Ok. Sí. Empecemos, ok. Empecemos. Bueno, vamos a iniciar cómo iniciar... cómo iniciamos una conversación en español. Normal, ¿no? Por ejemplo, con las palabras básicas. Es muy importante. Ah, hola. Hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Oh, my God. ¿Me escuchas? Oh. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ah, hola. Hola, hola. ¿No? Se va la conexión a veces. Eh... Qué extraño. La conexión es malo. Sí. No, pero qué raro. No, yo era que me... Pero bueno, qué bueno. Voy a iniciar acá, esta parte de acá. Debe ser porque... A ver. Pero ya, empezamos. No, no perdemos tiempo. San, vamos a ver cómo iniciamos una conversación normal, ¿no? Con las palabras que nosotros usamos. Porque hay una cosa que tengo que decir. El español de España, el español de Latinoamérica, bueno, de acá de Perú, es un poco diferente. Es un poco diferente. Sí, 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 entiendo. Es como el inglés de Inglaterra con el inglés de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Es lo mismo, casi. Lo podemos entender, pero... Bueno, tienen algunas diferencias. A ver, por ejemplo, siempre en una conversación decimos, este... ¿Cómo te encuentras? ¿No? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Es decir... ¿Cómo te encuentras? Cómo te encuentras Cómo te encuentras quiere decir How are you Cómo te encuentras Cómo te encuentras Y por ejemplo yo te pregunto Cómo te encuentras Sam Cómo te encuentras Ah sí, bien Estoy bien Puedes decir estoy Estoy bien O puedes decir no Por ejemplo tú puedes decir estoy Cansado Estoy cansado Solo un poquito Un poco Un poco o un poquito Un poco o un poquito O puedes decir estoy aburrido Estoy Estoy aburrido Estoy aburrido No, no estoy aburrido Un poco Cansado nomás Un poco cansado Ok, perfecto Ok Ahora Por ejemplo Cuando yo por ejemplo Quiero señalar este Por ejemplo Quiero preguntarte sobre Mi familia O tu familia ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos o hermanas Sam? Sí Tengo una hermana Ella 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 tiene 22 No 23 23 23 años 23 23 Sí Sí Ok Ok Yo sé los números No sé cuántos años tiene Ah ok ok Tú No recuerdas muy bien No recuerdas No recuerdas muy bien Muy bien Sí Sí No recuerdo muy bien No recuerdo En este caso sería No recuerdo No recuerdo Sí No recuerdo muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ahora Esto es muy importante Este Bueno Los pronombres Y los adjetivos Demostrativos Por ejemplo Por ejemplo Sí Adjetivos Adjetivos Y pronombres Ah Ok Demostrativos Demostrativos Por ejemplo Por ejemplo Eso Eso Y esto Ok Es lo mismo Es lo mismo Que cuando yo te digo This And this Es lo mismo No No Perdón Es cuando lo que yo This And that This And that Sí Es lo mismo Sí 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 Ok Por ejemplo Este Si yo quiero decir Esa ropa O Esa Ese Ese pantalón Es mío Ese pantalón Es mío Sería este Así Ese Contible Siempre acuerda Que nosotros usamos El tilde Ese Pero en este caso Cuando usamos Un nombre No lleva tilde Por ejemplo Yo puedo decir Ese Pantalón Es Mío Es Es mío Ese pantalón Es mío Ok O Sí Puede decir Esos pantalones Esos pantalones Pantalones Son míos Ok Acá se puede decir En singular Y en plural Acá los pantalones Puede decir Ese pantalón Es mío O Esos pantalones Son míos Ese pantalón Es mío Digamos que Es algo Peruanizado Latinoamerizado Porque digamos Que pantalones Siempre es plural Plural Pantalones Es plural No Esos pantalones Son míos Ok Y cuando sería Algo cerca Si los pantalones Están cercas Serían Estos pantalones Son míos Estos pantalones Son míos Estos pantalones Son Míos O sea que Están más cerca de mí Estos pantalones Son míos Ok A ver Sam Dime Un ejemplo De Parecido Algo parecido A ver ¿Me podría decir Un ejemplo parecido? Similar Exemplo Con Esos An Estos Sí No sé Esta 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 Tarjeta Es Azul Ok Puede ser Esta Esta Tarjeta Es Mía ¿No? Esa tarjeta Sí Es 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 Mío Sí Mía ¿No? Es mía Es mía Mía Sí 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 Bueno Algunos 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 nombres Son masculinos Y femeninos ¿No? Sí 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 Yo sé que no hay Femenino ni masculino Cuando se trata de cosas ¿No? No hay masculino Yo no recuerdo siempre Es masculino y femenino No existen en inglés En inglés Sí Ok 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 Ahora Por ejemplo Este Yo quiero decir este Por ejemplo Denny Acá no usamos mucho lo que es el Positive noun No usamos Positive nouns Lo que es este Por ejemplo Yo digo My sister's care ¿No? Es el La camisa La camisa y mi hermana Lo puedo decir Siempre ¿No? Sí Sí Esa es la camisa de mi hermana Esa es la camisa de mi hermana Dime acerca de tu familia Sam Dime Cuéntame acerca de tu familia Ah Una vez más O más despacio Ok Es Cuéntame Cuéntame Ok Sí, sí, sí Cuéntame acerca De Tu Familia Cuéntame Acerca de tu familia Sí Sí, sí, sí Entiendo Sí Tengo una hermana Una hermana Mamá Una mamá No No Hermana Ah, hermana Una hermana Ah, ok Sí, sí, sí Sí Tiene Ella tiene Veintitrés Años Tiene Pero marrón Ella usa Gafas Sí Usa Usan gafas No Usa gafas Lentes Sí, sí, sí Lentes o gafas Lentes o gafas Perfecto Gafas Pueden ser cualquiera de los dos Sí Puede ser lentes O puede ser Gafas Lentes o gafas Lentes Acá nosotros le decimos lo mismo Lentes o gafas Lentes Ah, sí, entiendo Lentes Lentes es Lentes Se escribe Lentes Gafas Ahora Mi pregunta Mi pregunta es ¿Qué hay acerca de tus padres? ¿Qué hay acerca de tus padres? Ah, sí, sí Ah, sí Tengo mamá y papá Mi papá Usa gafas también Y ¿Qué sabes? Ok, ok ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica tu papá? Por ejemplo, yo soy profesor de inglés y español Sí ¿Y a qué se dedica tu papá? ¿Tu papá? Ah 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 Mi padre es ¿No? Mi padre es Ah Mi padre es Ah Es un ingeniero Pero Y Ah Él Ah Refer Ah Refer Ah 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 Coches Oh Coches Autos Autos o coches Autos Autos O coches Cualquier Autos o coches Muy bien Perfecto Y ¿Qué hay acerca de tu mamá? ¿Qué hay acerca de tu mamá? Ah Ah Ellos Ah Ah Ella no Ella Mi mamá Ah Ellos Ellos Ah 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 Tus empresarios Ah Ok Ellos Son empresarios Ellos S Sí Sí Ellos Son Empresarios Ellos Son Empresarios Sí perfecto de Qué tasty Y Sam, dime, ¿a qué te dedicas tú? ¿A qué te dedicas tú? Yo soy progresor de inglés, ¿y a qué te dedicas tú? Ah, sí, sí, sí. Sí, trabajo en el barco. ¿En el banco? Barco. 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 Ah, en un barco. En el barco. ¿Crucero o barco? ¿Crucero o barco? Barco. ¿Luz o barco? No, no, no. No, no, es cruz. Ah, barco. Es un barco por los tubos en leche del mar, por gasolina y... ¿Petróleo? 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 Sí. ¿Petróleo? Ah, ok, ok, entiendo. ¿Cuál es tu oficio o cuál es tu profesión? ¿Oficio o profesión? ¿Cuál es tu oficio? Sí. ¿Oficina de Nautical? Sí. No, no, no. Mi pregunta, mi pregunta es, ¿cuál es tu oficio? Te voy a decir, ¿cuál es tu oficio o profesión? ¿Cuál es tu oficio o profesión? Por ejemplo, ¿no? Mi profesión es profesor. Profesor. Sí, es oficina. Sí, es oficina de Nautica. Ok, ok, ok. ¿Cómo, cómo? ¿No te escuché bien? ¿Oficina de...? Oficina de Nautica. 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 Ah, mi profesión, ¿no? Mi profesión. Tiene que decir mi profesión. Mi profesión es... Ingeniero náutico. Ingeniero. Náutico. Ah, ¿tú eres ingeniero? ¿Eres ingeniero esta? Ah, no entiendo. Ok, despacito. ¿Tú eres ingeniero? ¿Eres ingeniero? No, 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 no. No estoy ingeniero. ¿Técnico? ¿Tecnico? ¿Tecnico? Yo, yo, yo manejo. Ah, ok. ¿Tú eres capitán o así? ¿O manejas el barco? Oficino. Ah, ok, ok, ok. ¿Oficio? Sí, sí, sí. ¿Oficio es...? Oficio, oficio. Oficio, ok. Pero, más que todo eso no es oficio, ¿no? Sería como una actividad. Un oficio, una actividad sería. Sería una proyección. Una proyección. Sería, ¿tú manejas el barco? Tú manejas el barco. Sí, sí, sí. Exactamente. Tú manejas el barco. Tú manejas el barco. Ok, muy bien. Tú manejas el barco. Perfecto. Perfecto, Sam. Sam, dime acerca de, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la diferencia? Esa es muy importante. Cuando yo digo, ¿te escucho o te oigo? Eso. Te escucho. Te escucho y te oigo, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Escucho es cuando... oigo, pero es... atención. ¿Se da excepción? Sí. Entiendo, entiendo. Por ejemplo, es como el listen and hear, ¿no? Lo mismo. Es lo mismo. Listen and hear. Listen and hear. Sí. Es lo mismo. Por ejemplo, cuando estás concentrado, ¿no? Te escucho es que te escucho a ti. Te estoy escuchando a ti, ¿no? Sí, sí, sí. Te estoy escuchando a ti. Te estoy escuchando a ti. Sí, sí, sí. En cambio, cuando digo, te oigo, ahora te oigo, ¿no? Ahora te oigo. Puedes oírme, ¿no? Puedes oírme, ¿no? Puedes oírme, ¿no? Puedes oírme, y tú me dices, sí, puedo oírte, ¿no? Puedes oírme, sí, puedo oírte, ¿no? Solamente es el otro lado. El otro es concentración. Muy bien. Ahora. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ok. Por ejemplo, en vez de decir, ¿entendiste? O lo capté. Es muy usado acá. Por ejemplo, en vez de decir, yo entendí, tú puedes decir, lo capté, ¿no? Capté tu idea. Es como decir, este, I got your idea. I got your idea. No sé si en inglés te lo dicen igual. Bueno, es I got, o yo capté. Ok. Porque en Estados Unidos lo dicen, I got your idea. Pero no sé cómo sería en Inglaterra. No sé cómo lo dicen. Pero acá decimos, yo capté, tu idea, por ejemplo. Yo capté tu idea. Yo capté tu idea. Cacté. 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 Cacté es como decir, este, yo entendí. I understand. Oh, yes. Your idea. Yes. Yo capté tu idea. Yo capté. Ah, sí, entiendo. Tu idea. Ajá. Por ejemplo, este, claro, en vez de decir, por ejemplo, este, yo entiendo tu idea, algo más, este, normal, que decimos acá en Perú, ok, es, yo capté tu idea. Yo capté. O sea, yo aprendí tu idea. Entendí. Yo capté tu idea. Cacté tu idea. Puedes repetirlo. Yo capté tu idea. A ver, vamos. ¿Puedes repetirlo? Ah, 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 no, no entiendo. Ah, yo capté, a ver. Yo capté tu idea. Vamos a ver. Ah, sí, perdón, me equivocé. Sí. Yo capté, yo capté tu idea. Quiere decir, I understand your idea. Es, I understand you. Es lo mismo. Sí, sí, sí. Pero podrías repetirlo. Ah, sí. Yo capté tu idea. Yo capté tu idea, ¿no? Idea. Yo capté tu idea. Muy bien, muy bien. Perfecto. Cuando yo te pregunto, ¿no? ¿Entendiste? ¿Entendiste? Algo así. Siempre. Yo te pregunto, ¿entendiste, Sam? ¿Entendiste? Sí. Sí, sí. Yo capté. Es, 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 sí. Entendiste, pero en el futuro. ¿Quieres? O no, pasado, 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 sí. Ah, ¿entendiste? No, entendiste es, claro, lo que es de pasado. ¿Entendiste, Sam? Sí. Y, bueno, tú me puedes decir, sí, entendí, yo capté, yo capté tu idea. Yo capté tu idea. Es muy importante, es muy importante. Sí, entiendo. ¿Ok? Ahora, ahora, Sam, vamos a ver. Por ejemplo, este no está un libro de español, ¿sí? Vamos a ver. Ok, perfecto. Ahora. Bueno, este es un libro, este es un libro en inglés, pero quiero que lo hagas en español. Por ejemplo, ¿qué ves aquí? En esa parte de acá. En español. Sí. ¿Podrías describirlo en español? ¿Qué ves acá? Ah, no, no entiendo la pregunta. ¿Qué es la pregunta? ¿Podrías describirme, describirme la imagen? ¿Qué ves aquí en imagen? Ok, 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 ok. ¿Podrías describirme la imagen? Ah, sí. ¿Qué ves? No sé. Ok, ok, ok. ¿Podrías describirme la imagen? Ah, sí. ¿Qué ves? No sé. Ok, ok, claro. Como siempre observe, hay un libro. Meочуап o ver cómo haces la imagen. Ahí hay un libro donde hay un libro donde hay un libro. Sí, nos vemos. De hecho, yo creo que hay más información que tenemos hablado. En Brasil fuiste a varios restaurantes, imagino, ¿no? Fuiste a varios restaurantes. En Brasil fuiste a varios restaurantes. Imagino, fuiste a varios restaurantes. Y dime, ¿tuviste alguna mala experiencia o buena experiencia en un restaurante? Cuéntame. ¿Tienes una buena experiencia en uno de ellos? Sí, pero ahora todos los restaurantes y cafés están cerrados. Cerrados, cerrados. No, cuando es dos, están cerrados. Sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Ahora, yo te pregunto a ti, Sam. Dime acerca de tus hobbies. Dime acerca de tus hobbies. Sí, sí, sí. Me gusta... Me gusta... ¿Qué? Sí. Y... ¿Es clima? Es... ¿Es clima? Es... ¿Es clima? Es clima. ¿Es clima? ¿Es clima? Es clima. Sí, pero no... No... No dice... Sí, pero... Sí, es... Sí, me gusta... Me gusta... Es clima. Sí, sí, sí. Es clima. El es clima. Ok, perfecto. Bueno, nosotros decimos es clima. Es lo mismo. Este... Bueno, allá está... Yo sé que en España... En España lo traducen, pero acá nosotros le decimos es clima. Sí, también. Ok. Es clima. Por ejemplo, a mí me gusta... A mí me gusta... Siempre... Siempre tiene que decir, ¿no? A mí me gusta... El verbo, ¿no? Bailar. A mí me gusta cantar. A mí me gusta... Sí. Esquiar, ¿no? Sería esquiar. 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 Sí, sí, sí. Esquiar. Me gusta esquiar. Me gusta nadar, ¿no? Nadar. 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 Sí, me gusta escalar. Me gusta escalar. Escalar montañas. 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 Sí, sí, sí. Oh, qué... Es... No hay muchas montañas aquí, pero... Sí, es... Es bueno. Perfecto. Perfecto, perfecto. Es para la salud, ¿no? Para la salud. Es bueno. Es bueno para la salud. Para la salud. Para la... Para la salud. Para la... Salud. Sí. Es muy bueno para la salud. Para la salud. Salud es este... Health. Health. ¿No? Health. Es lo mismo. Sí, 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 sí. Entiendo. Sí, 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 sí. Para la salud. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Y... Y dime este... A ver... Bueno, entrando más este... A detalles. ¿Tienes este... Enamorada... Enamorada... Sam? ¿Tienes enamorada? ¿Alguna relación? Ah... No entiendo. Ah... No entiendo. Ah... Enamorada. 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 Sí, sí. Entiendo, entiendo, entiendo. Sí, ah... ¿Tienes? ¿Qué es la pregunta? ¿Alguna vez más, por favor? Ok, ok. Eh... ¿Tienes? Te voy a preguntar. ¿Tienes enamorada? ¿O una relación? ¿Tienes una relación? No, no. Estoy... Estoy solo. Ok, relación. Estoy soltero, ¿no? Pues... Estoy soltero. Estoy soltero. Soltero, soltero. Estoy soltero, sí. Muy bien, soltero. Ok. Ahora... Ahora este... Vamos a hacer una... Una dinámica. Por ejemplo, tú tienes que decir esto. ¿Ok? ¿Te acuerdas de los adjetivos poesivos y adjetivos y los pronombres demostrativos? Pronombres demostrativos y adjetivos demostrativos. Esto. Lo que es esto. Estos. Esto. Eso. Y esos. Ok. Esto. 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 Y esos. Por ejemplo. Por ejemplo, yo te digo. Eh... Ok. Eh... Tú me preguntas, ¿no? Esa. Esa es tu camisa. Esa es tu polo. ¿Ok? Ese es tu polo. Vamos. Pero con tilde. Acá es con tilde. Ese es tu polo. Ok. Por ejemplo. Imaginemos, ¿no? Ese es tu polo. Pregúntame. 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 Eh... Ese es tu polo. Ok. Y yo te digo, ¿no? En una forma negativa. No. Eh... Este. Este. Ok. Con tilde. No es mi polo. Este polo es de mi papá, ¿no? Es de mi papá. Algo así. Este. Este no es mi polo. Este es mi papá. Es como... Ok. ¿Qué es? ¿Qué es una polo? Polo. Ok. Polo es t-shirts. T-shirts. Como tú, por ejemplo, tienes... Ah, yo creo que en Inglaterra dicen diferente. No dicen t-shirts. Mmm... Ah, sí, sí. No, entiendo. Es un polo. Es un polo. Es un camiseta con... Como... Como... Tú... Tú... Tú usas. Ah. Usas. Ah, así es, así es. Ah, ok, ok, ok. Pero... Creo que en Inglaterra lo dicen diferente, ¿no? Tienes otra manera de decirlo. O igual... No, no, no. Sí. Tenemos polos, pero no... Eh... Uno polo... Eh... Eh... Es un camiseta. Es una camiseta, pero... Eh... No... Todas camisetas son polos. Por ejemplo, lo que tienes ahorita puesto... Lo que tienes puesto es un polo. Es un polo. Eh... ¿Ese? No. No, no es... Eh... No, no, no. En Estados Unidos... En Estados Unidos sí se considera t-shirts, ¿no? Pero en Inglaterra creo que es diferente, ¿no? Eh... Sí. Eh... No creo... Sí, porque... Estuve hablando con... Claro, quizás. Estuve hablando con... Claro, quizás. En InTorki, en otra plataforma, estuve hablando con este... Una... Norteamericana, una estadounidense, y decía que tenía un polo azul, y decía... It's my teacher, ¿no? Un polo. Sí, sí. Sí, sí. Creo que... Eh... Eh... Depende, ¿no? Por ejemplo, hay unos que dicen jumper. En jumper lo dicen en Inglaterra, y otros lo dicen este... Como... Suéter. Suéter o jumper. Sí, pero... Suéter y jumper es el mismo en Inglaterra. Uh-huh. Sí. Ok. Entonces, siempre... Bueno, lo que... Por ejemplo, lo que tú tienes, y lo que yo tengo, se dice polo. Igual. Polo. Polo. Sí. Es el polo, ¿no? Polo, por ejemplo, un polo puede ser este... Con manga larga. Manga larga. Slip. Sí, sí. Ajá. Manga larga. O puede ser con manga corta, ¿no? Por ejemplo, este polo, o este, no es mi polo. Es de mi papá. ¿Ok? Por ejemplo, yo te pregunto, sería este... Tú dices un polo, ¿no? Para mí, para... Bueno, siempre conocíos un polo. Eh... Sam. Ese... ¿Ese polo es tuyo? ¿Ese polo es tuyo? Te pregunto. Ese polo... Eh... No, este no es mi polo. Es de mi papá. Ok. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Este no es mi polo. Es de mi papá. Ajá. Y puede ser es de mi hermano, ¿no? Es de mi amigo. Tú puedes decidir, ¿no? Es de mi hermano o es de mi amigo. ¿Ok? Ahora... Ahora, ahora este... Tú tienes que preguntarme, ¿no? Esto. Este polo es tuyo. Ok. Pregúntame. Pregúntame. O no, perdón. Es ese. Porque tú estás lejos. Ese polo es tuyo. Siempre. Ese, ¿no? Es. Vamos. Pregúntame. ¿Ese polo es tuyo? Eh... Sí. Este... Este polo... Este polo es mío. Es mío. Sí, sí, sí. Este polo... Es mío. Ok. Ahora, Sam. Eh... Yo te pregunto. Eh... Esos... Ok. Esos... auriculares. Auriculares. Ok. Auriculares quiere decir, este... Earphones. Sí, sí, sí. Earphones. Auriculares. Puedes repetirlo. Auriculares. Auriculares. Muy bien. Esos auriculares... Eh... Son... O son tuyos. Son tuyos. Y en este caso... En este caso, tú tienes que decir, estos, ¿no? Porque estás cerca. Estos auriculares... Sí, sí. Son... Míos. Con ti, ¿no? Míos. Estos auriculares... Auriculares... Son... Míos. ¿Vamos? Tiro. Eh... Sí. Eh... Es... Eh... Estos auriculares... Eh... Son... Son... Míos. Muy bien. Perfecto. Ok. Ahora... Por ejemplo, este... Sam. Eh... Coméntame, por ejemplo... Vamos a hacer una dinámica. Vamos a crear una... Una conversación... Normal. Ok. Imaginemos que no nos conocemos, ¿no? Yo te pregunto. Yo te pregunto. Eh... ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sam? Sí. Eh... Estoy bien. Eh... Estoy... Eh... 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 Cansado, pero solo un poco. Ok. Solo un poco, ¿no? Solo un poco. Solo un poco. Solo un poco. Sí. Solo un poco. Un, ¿no? Un poco. Solo un poco. Solo un poco. Sí. Perfecto. Ajá. Eh... Dime, eh... Por ejemplo, eh... ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Por ejemplo, te lo voy a escribir. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? What will you do today? ¿No? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Eh... No sé, pero... Eh... ¿Por qué? Eh... 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 No... No... No permitido... Eh... 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 Salir... Salir... Eh... Dos... Eh... Habitación... Eh... Habitaciones... Eh... En mi casa, porque... Eh... Vi viaje... Eh... Brasil... Eh... Hace dos días. Eh... Eh... Y... Eh... Tengo un... Eh... Tengo un... Eh... Una prueba... Eh... Para coronavirus... Eh... Pero necesito... Eh... 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 Los resultados... Eh... 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 Antes... De... Permitir... Eh... Permito... De... Eh... De casa. Ok... Eh... Sí... Para... Para... Para ver... Si salgo... Si salgo... Si salgo... Si salgo... Claro, necesitas, ¿no? Necesitas... Necesitas ver los resultados... Para poder ver si sales de casa, ¿no? Si salgo de casa... En tu casa... Si salgo de casa... Necesito ver los resultados... Para poder ver si salgo de casa... O sea... Eh... Eh... O sea quiere decir este... Bueno... O sea es... So, ¿no? So... O sea, ¿no? O es decir... Es decir... Es decir... Quiere decir también... Es decir... O so... En inglés significa so... O... Es decir... Tú... Vas... A estar... Todo el día... En tu casa... Tú vas a estar... Tú vas a estar... Todo el día... En tu casa... Tú vas a estar... Sí... 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 Mm-hm... Ok... 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 Ahora... Te pregunto nuevamente... Exam... ¿Qué vas a hacer todo el día? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Eh... 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 Vamos... Yo... Voy a estar... Todo el día... En mi casa... Perfecto... Porque eh... No... 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 Permitir de salir... Ok... Perfecto... Perfecto... Ok... Así. Mucho mejor, mucho mejor. Suena mucho mejor en español. Ahora, te digo esta pregunta. Esto, ¿qué planeas hacer estos días en tu casa? ¿Qué planeas hacer? ¿Qué planes son tus planes? ¿Qué planeas hacer estos días en tu casa? ¿Qué actividades? ¿Activities? No sé, dime. Comenzas. Sí, sí, sí. Tengo dos más clases de español. Y quizás leer, quizás... Ah, en la semana próxima tengo un quiz. ¿Cómo se dice en español quiz? ¿Juez? ¿Juez? No, no, no. Un momento. ¿Puedes escribirlo? ¿Puedes escribirlo? No, es con mis amigos. Ah, amigos. Amigos. Friends. Sí, sí, sí. Tengo un examen, pero es no examen. Es con mis amigos. No sé la palabra. ¿Reunión? Reunión. Reunión. Ah, no. Es un examen. Examen. Sí. ¿Examen? Bueno, podrías escribir... Podrías... 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 Podrías escribir... O podrías, ¿ok? Podrías... Escribirlo... Sí, sí, sí. ¿Podrías escribirlo en inglés? ¿Verdad? ¿Podrías escribirlo? Ah... ¿En inglés? ¿Para poder ayudarte? Ah, no sé. O sea, ¿puedes escribirlo en inglés? Ah, sí, sí, sí. Por favor. Ok. Ah, quiz. Quiz. Quiz es cuestionario, pero... Con tus amigos, ¿cierto? Con tus amigos. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Es como... Son preguntas. Son preguntas acerca de qué? Preguntas. Es como un concurso. ¿Concurso? Concurso. Concurso. Ah, con un concurso. Sí, sí. Ah, con un concurso. Sí, pero... Pero... Necesito escribir... Las preguntas de concurso. ¿Sobre qué es el concurso? ¿Sobre qué es? ¿Sobre qué es? ¿No? ¿Sobre qué es quiere decir este... What is the topic? Ah, sí. No... No sé. Ok. Quizás... Ah... Ah... Sí. Un poco de eso. Un poco de... De esto... Sí. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Ok, ok. Entiendo. Muy bien, perfecto. Ahora este... A ver. Ahora, Sam. Por ejemplo... Por ejemplo... Online. Va a ser online, ¿cierto? Online. O va a ser presencial. Online. A ver. Le voy a explicar qué significa. Online. En línea. Va a ser en línea. O presencial. Sí, 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 sí. Sí, es... En línea. En línea. Sí, 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 sí. En línea. Ok, perfecto, perfecto. Ok. Y dime... Dime una cosa, Sam. Por ejemplo... Me podrías contar... Me podrías contar... ¿Qué quiere decir? Me podrías... Te voy a escribir. Me podrías... Contar. Ok. Me podrías contar... Acerca... De tus buenas experiencias. Experiencias. Ahí te voy a... Buenas experiencias que tuviste. En Brasil. Vamos a ver. Un momento. En Brasil. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Me podrías contar... Me podrías contar... Acerca de tus buenas experiencias... Que tuviste en Brasil. ¿Can you tell me about your good experiences? Experiences... Sí. Sí. Fue... Fue carnaval... En febrero? ¿Febrero? No. En febrero. 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 Sí, sí, sí. En febrero. Sí. Es... Sí, gran fiesta. ¿Te divertiste? ¿Te divertiste? Me divertí mucho, ¿no? ¿Te divertiste mucho? Te divertiste es enjoy, ¿no? ¿Divertiste? Sí, 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 sí. Mucho. Ok. Tú puedes decir, ¿no? Me divertí en el pasado. Me divertí... Mucho. Me divertí... Mucho, ¿no? Sí. Sí, me divertí mucho. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Ok. Así es. Y... Por ejemplo... A ver, a ver... Ok. Dime acerca, por ejemplo, presente perfecto. ¿Cómo usaríamos el presente perfecto? Es como el... El present perfect en inglés. Pero aquí es un poco más estructurado. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, este... I have eating, por ejemplo, ceviche, en mi caso. I have eating ceviche. Sí. Es decir, do it, ¿no? Siempre lee como si fuera half. Do it, comido, ceviche, ayer, ¿no? O yo he comido ceviche. Hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo. Yo he comido. Comido es eating, ¿no? Yo he. Sí, 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 sí. El expresión de perfecto es yo he. Yo he. Yo he. Yo he comido ceviche, ¿no? Sí. Ok. Por ejemplo, este... ¿Cómo sería este...? Yo recuerdo este... Yo he bailado... Yo he bailado mucho en el carnaval. ¿Cómo dirías? Yo he bailado... Yo he bailado mucho en el carnaval. ¿No? Puede ser así. Yo he bailado... Yo he bailado... Yo he bailado mucho, yo he bailado mucho en el carnaval. Carnaval, vamos a ver, carnaval de río. Carnaval de río. Yo he bailado mucho en el carnaval. Ah, sí. Sí, 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 sí. 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 Mucho bailar y mucho tomar y mucho comer. Sí. Perfecto. Tienes que decir, ¿no? Yo he comido mucho, ¿no? Yo he comido mucho, yo he tomado mucho, yo he tomado mucho, ¿no? Es... Yo he... Sí, sí, sí. Yo he tomado mucho, ¿ves? Yo he comido mucho, ¿no? Yo he bailado mucho, algo así. Yo he bailado mucho, ¿ves? Yo he tomado mucho, yo he comido mucho, yo he bailado... Yo... Es todo, perdón. Yo he bailado, ¿ves? No es... Yo he bailado mucho. Yo he bailado mucho. Yo he bailado mucho. ¿Ok? ¿Puedes decirlo? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia en el Rio de Janeiro? Dime, cuéntame. Sí. Fue buena, ¿no? Fue... 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 Cristo Reteto... Reteto... Y... Pabezucar... Y... Sí. Es... Sí, es... 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 Sí, es... ¿Qué actividades? Yo he tomado mucho, ¿no? Sí, yo he tomado mucho porque no es posible tomar en el parco y porque trabajo en Brasil. Cuando estoy en Brasil, Eh... 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 Heh... Chocolate... Eh... 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 S... Sali... Eh... No. ¿Salgo? Salgo. Salgo... Eh... Mi trabajo. Ah, ok, no sales mucho de tu trabajo No sales mucho de tu trabajo No salgo No salgo mucho No salgo mucho de mi trabajo De mi trabajo No salgo mucho de tu trabajo Por ejemplo, lo que tú estás de decir es It's not I Don't usually I don't usually Leave my job Correct? I don't usually leave my job No, no, no 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 es posible Tomar en mi trabajo Ah, ok, ok No es posible O no está permitido, ¿no? No está permitido No está permitido No está Está permitido Tomar, ok O beber, ¿no? O beber Beber En el trabajo, ¿no? En el trabajo En mi trabajo Sí En mi trabajo No está permitido, ¿no? No está permitido No está permitido ¿Puedes repetirlo? Sí No está permitido No está permitido Muy bien, perfecto Deber o Tomar en mi trabajo Muy bien Muy bien, perfecto Ahora Ahora, por ejemplo Por ejemplo, te voy a pasar este link Este link este Y te voy a compartir pantalla Por ejemplo Te voy a compartir pantalla Sam ¿Me avisas? Me avisas si puede ver mi pantalla ¿Me avisas? ¿Me avisas? Ah, perfecto Ya, perfecto Sí, sí, sí Sí Bueno, mi pantalla Yo veo Yo veo Tu pantalla, ¿no? Yo veo tu pantalla Sí, sí, sí Yo lo veo Ok, perfecto Yo veo tu pantalla, ¿no? Pantalla y screen Yo veo tu pantalla Sí, sí, sí Perfecto Por ejemplo Dime una palabra en español Por ejemplo Dime cualquier palabra en español Cualquier palabra Tell me Tell me one word in Spanish Cualquier palabra Cualquier palabra en español Montaña Montaña Vamos a ver Por ejemplo Tú Yo puedo buscar montaña Y acá está Mira Esta es una buena herramienta Que yo siempre uso Con mis alumnos En español Acá puedes ver La pronunciación Pronunciación Y acá puedes ver El El esto Cuando subes A una montaña Muy grande El serpa No te toma en brazos Serpa es una Organización Organización Ok Por ejemplo Es muy dinámica Por ejemplo Tú puedes Buscar varios Y mira Por ejemplo Acá está otra En YouTube Que ve la pronunciación Y acá vemos Que acá hay montañas ¿No? Te lo voy a pasar Esto Es muy bueno Es muy bueno Porque obviamente Sí, sí, sí Es útil Sí, sí, sí Te lo voy a pasar Te lo voy a pasar A ver un momento Listo Un momento aquí Es Es Yuglish.com Punto com ¿Qué? Punto com Nosotros siempre decimos Sí, sí Punto com ¿No? Punto com Punto com ¿No? Slash Sí, sí, sí ¿No? Yuglish.com Ok, perfecto Sí, sí, sí Ahora Ahora dime Sam A ver Vamos a ver Por ejemplo Cuando tú Tú eres Este Digamos Te gusta viajar mucho Te gusta viajar mucho Cuando estuviste En Brasil ¿Te gustó? ¿Te gustó viajar mucho? ¿A diferentes ciudades De Brasil O solamente En una ciudad? ¿Te gustó viajar O ¿Te gustó viajar Cuando estuviste En Brasil Cuando estuviste ¿No? Sí, sí, sí No Porque No No hay Viaje mucho En Brasil Porque Normalmente Estoy En el barco No Sí Perfecto Perfecto Así es Ok O sea Estás más concentrado En tu trabajo 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 Perfecto Perfecto Sí, sí, sí Ahora Ahora Por ejemplo Este ¿Me puedes decir Acerca A ver Un momento Ok ¿Me puedes decir Acerca de tus Por ejemplo Tus debilidades ¿Cuáles son Tus debilidades? Witness Witnesses Wic No entiendo Ok Me puedes decir Me puedes decir Acerca de tus debilidades Ok Por ejemplo Todo humano tiene debilidades 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 quiere decir Este Weak Witness Witness Ok Por ejemplo Weakness Es debilidades Ah Weakness Entiendo Ajá Debilidades Entiendo Ajá Es Me puedes decir Acerca de Por ejemplo Lo que Digamos que Obviamente Yo también Yo también Tengo Debilidades Yo también Tengo Debilidades ¿No? Es lo mismo Una habilidad A witness Pero dime Acerca de Tus debilidades ¿No? Por ejemplo Puede ser En el idioma Debilidades No sé En este Algo que Es una manía Como una Manía ¿Qué quiere decir Este Maniac Maniac Things Maniac Maniac Things Es por ejemplo Cosas que Te gusta hacer Pero algo que es malo ¿No? Que es malo Pero Algo que son Este Manías O debilidades ¿No? Que tú piensas Que debe mejorar Que debe mejorar Que tú piensas Que tú piensas Que Debes Mejorar ¿Ok? Son debilidades Que tú piensas ¿Ok? Piensas Perdón Piensas Que tú debes Mejorar ¿Ok? Por ejemplo ¿Cómo Escuchar? Escuchar De español Es difícil Es Perfecto Sí Leer Leer Y escribir Es malo Pero es Más o menos Y Hablar Me defiendo Me defiendo Me defiendo Me defiendo En español Me defiendo En español ¿Qué quiere decir Me defiendo En español? Me defiendo En español Quiere decir Que yo sí puedo Entender En español ¿No? Entender En un nivel básico Basic Me defiendo Me defiendo Me defiendo En español Me defiendo Es muy importante Decir Me defiendo En español Digamos que Si puedo Si puedo entender Si puedo escribir Algo Puedo escribir Puedo escribir Algo En español ¿Qué quiere decir Eso? Me defiendo Me defiendo En español Me defiendo En español Ok Ok Sam Eh ¿Qué más? A ver ¿Qué más? Eh Ah ¿Cómo ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? Por ejemplo Tú Tú trabajas En Portugal En Brasil ¿Cierto? Tú trabajas Tú trabajas Trabajas En Brasil ¿Cierto? Tú trabajas En Brasil ¿Ok? Sí 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 Tú trabajas En Brasil ¿Y cómo te nació ¿Cómo te nació José? ¿Cómo te nació La idea De aprender Español? ¿Cómo te nació La idea De aprender Español? ¿Cómo Ah Eh Eh Trabajo En Brasil Hace Un año Eh Y Aprender Aprendió Español Para Siete años Y Eh No Es Muy lentamente Ah Es Durante siete años El proceso De aprender Español Sí 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 Pero Eh 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 Hace La Eh 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 ¿Cómo se dice En español La apuesta De fin Pío La apuesta De fin La apuesta De fin Porque obviamente A veces los traductores Se equivocan Ah No Eh So Eh Eh Aprendió Con Este Clases Eh Eh Hace La Comenzado De Cuarentena Eh Pero Eh No 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 Es posible Cuando Trabajo Porque No No Tengo No Tienes Oportunidad No Tienes No Tienes Oportunidad Para aprender Oportunidad No Tienes Sí Sí Exactamente Ajá Muy bien Entiendo Ok Sí Ok Pero Y No 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 Quiero Aprender Portugués Porque Eh Eh Ya Ah Hablo Hablé Español Eh Todavía Ok Ok Claro Si aprendes Portugués Se le puede Un poco Mezclar ¿No? Sí Exactamente Exactamente Se puede Mezclar Aunque Para Hacerte Honesto Para Hacerte Honesto Para Hacerte Honesto Cuando Cuando Habla Cuando Habla Cuando Habla Un Brasileño Cuando Habla Un Brasileño Un Brasileño Yo Lo Puedo Entender Lo Puedo Entender Son Parecidos Un poco Parecidos Sí Sí Puedo Leer En Portugués Mucho Pero Cuando Escuchar Es Difícil Sí Muchos Dicen Obrigado Yes Ah Sí 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 Es Un Poco Ellos Hablan Como Cantando ¿No? Like Singing ¿No? They are Speaking They are Singing Sí 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 Así Es Ellos Hablan Ellos Cuando Hablan Cuando Hablan Lo Hacen Cantando ¿No? Pareciera ¿No? Cantando Cuando Cuando Hablan 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 Lo Hacen Como Cantando Sí Parece Como un Sonido ¿No? Pero Es Diferente ¿No? Por Ejemplo En Portugal En Portugal No Es Cantando Es Más Seco Es Más Este Sí 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 Es Más Similar De Español Cuando Hablan Sí 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 En Cambio Los Brasileños Hacen Como Cantando Cantando Sí Sí Exactamente Aunque Es Divertido Son Más Alegres ¿No? Son Más Alegres Los Brasileños Son Más Alegres ¿Qué Hacen Eso? Son Más Alegres They Are Friendly Friendly People ¿No? Friendly People Sí Sí Son Más Alegres ¿No? Gente Amigable Gente Amigable Ok 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 Sam Dime Más Bien Esta página Esta página ¿Dónde está? Más Bien Este Para Las Bueno Si es que Normal Sigimos ¿No? Yo tengo preparado Acá Este Todo Esto Una clase De gramática También Es muy importante Esta ha sido Como una clase Introductoria Pero la clase De gramática Para ver Por ejemplo Femenino Masculino ¿No? Por ejemplo Lo que es este En nombre de Verbo estar Cuando es este Por ejemplo En pasado Presente Y futuro Es muy importante Saber eso ¿Ok? Sí Sí ¿Y qué te pareció Sam? No sé Disculpame La hora La hora No he tenido Internet Acá está fallando Un poco En Internet ¿No? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Está bien? Algunos puntos Por ejemplo Que te gustaría saber ¿Qué te pareció? 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 Sí Sí Entiendo Sí Es bueno Es difícil Porque Solo para mí Es difícil Hablar Hablo Sí Es difícil Es difícil Es difícil Pero siempre hay que practicar Practicar ¿No? Sí Sí Exactamente Exactamente Yo Yo te cagé todo ¿No? Siempre Siempre te voy a decir Estas palabras ¿No? Acuérdate de estas palabras Por ejemplo ¿Qué tal amigo? ¿No? ¿Qué tal amigo? Por ejemplo Siempre Cuando Sé que tenemos una segunda clase Siempre acuérdate ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿No? Dilo A ver Dilo ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí Vamos a dilo nuevamente ¿Repit? Sí, sí, sí Entiendo Ok Y por ejemplo Tienes que decir Este Por ejemplo Yo Lo cagé todo ¿No? Cagé Yo lo cagé Todo A ver Repítelo ¿Por fin? Cuando digo repítelo Yo lo cagé todo Ok Perfecto Ahora Por ejemplo Tú tienes que decir esto Podrías Podrías repetirlo ¿Podrías repetir Repetir Esa palabra Por favor Palabra Por favor Son palabras necesarias Que siempre Siempre cuando uno No entiende ¿Podrías repetir Esa palabra Por favor Dilo A ver Podrías Podrías repetir Esa palabra Por favor Por favor No Por favor Por favor Sí Por favor Por favor Muy bien Ok Y Y Luego Este ¿Cómo sería Nos vemos En la siguiente clase No Nos vemos See you In the next class In the next class Nos vemos En la siguiente Clase Imaginemos Nos vemos Es Muchas gracias Ajá Claro Muchas gracias Ok 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 Perfecto Listo Listo Cuidate 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 Gracias Gracias Nos vemos Cuidate Adiós Perfecto Y Y Y Gracias. 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 Weakness. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.